Que yo sin ella soy un barquito perdido, el amor Vengo la voz a mi leer, vengo la voz a mi leer Vengo la voz a mi leer, vengo la voz a mi leer Vengo la voz a mi leer, vengo la voz a mi leer Vengo la voz a mi leer, vengo la voz a mi leer Vengo la voz a mi leer, vengo la voz a mi leer, vengo la voz a mi leer Vengo la voz, vengo la voz a mi leer ¡Aleí!